Bueno este, ahora les voy a cantar un lindo tema, Dolor y Odio, la menor. Ay, ay, ay. Así, así. Ay, ay. Ay, ay, ay. Esas palabras. Eso, eso, eso. Ay, coquito. Esa es una guitarra. La vez que yo tenía razón cuando te dije, te quiero más, no intentes jugar con este amor. Así como te quise, así te odio ahora, tú me obligaste a ello, no te podrás quejar, tú me obligaste a ello, no te podrás quejar. Todo en ti fue falsía, mentira tras mentira, todo fue un plenaño de un mal corazón. Junta fue quererte, besarte, cuidarte, que al cambio no sobriste, mi amor corresponde. Me la fue quererte, es tarde, cuidarte Y a cambio no sufriste, de amor corresponder ¿Sabes qué te pasó? Por creerte el marcal del barrio Pero te voy a decir algo, a mí me gusta el servicio con arco ají Pero tú, ya ni vuelvas por aquí Todo en ti fue falsidad, mentira tras mentira Todo fue un engaño de tu mal corazón Me la fue quererte, es tarde, cuidarte Y a cambio no sufriste, de amor corresponder Me la fue quererte, es tarde, cuidarte Y a cambio no sufriste Mi amor corresponder Muchísimas gracias